En Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane, para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Lindo día hoy día en Santiago. Volvió a aparecer el sol. Yo no sé si es tan lindo para los que andamos buscando que llueva y que vale esta sequía, pero por lo menos está el sol pegando muy fuerte en Santiago para la gente que nos escucha de provincia. Estamos con Magdalena Mervila, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto de saludarte. Muy bien, Chechito. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos. Con la preocupación normal que tenemos todos los chilenos por esta pandemia que sabemos tan poco, a pesar de todo lo que se habla todos los días, se sabe tan poco. Uno cuando ya cree que va a cambiar la tendencia, siguen los números malos. Hoy día seguimos teniendo números malos. Vamos a empezar la segunda semana de cuarentena y parece que todavía no afloja el número de contagios. Pero tenemos otra pandemia y para ello vamos a conversar. La pandemia que también yo vengo anunciándola hace rato, porque lo urgente normalmente se antepone a lo importante. Sin embargo, las cosas importantes van quedando ahí y nos hemos preocupado todos de esta pandemia. La pandemia, fundamentalmente lo más urgente es la cosa de la salud. En segundo término viene el tema económico, que sabemos que es una segunda pandemia. Tenemos ahí en la oscuridad la pandemia social, de que todavía hay gente que valida la violencia como un medio para lograr los objetivos, que está latente todavía. Eso no podemos decir que es una cosa que está superada. Hemos visto como hay gente que lo quiere mantener viva. Pero la otra es la gran sequía que ha tenido Chile, que ha pasado soplada, pero es un problema gigantesco. Y para ello tenemos como invitado, un tremendo invitado, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿cómo va ese coronavirus? ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, hola, Checho, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente estamos con coronavirus todavía, pero ya saliendo. Me queda solamente un día, digamos así, de cuarentena, así que estamos muy bien. No he tenido ningún síntoma, así que he sido extremadamente afortunado. Uno pasa mucha incertidumbre en esto, ¿no? Desde cómo va a salir el examen hasta qué va a pasar con el examen de las personas que uno tuvo contacto cercano, de que no vayan a contagiarse. Después cualquier cosa uno interpreta como que va a tener un síntoma. Pero afortunadamente, en el caso mío, no he tenido ningún problema. Que cuando uno mira las tremendas consecuencias que ha tenido para tanta gente, realmente súper, súper afortunado. Así que, como te digo, ya terminando, así que ya hay un proceso que ya pasó, así que ya los riesgos ya terminaron. Así que he estado aislado por 14 días y, bueno, eso es. Gracias, gracias a Dios, entonces, que no pasó a mayores. A mí se me cayó... Oye, es súper importante, oye, es súper importante quizás también mencionar lo importante del acompañamiento, ¿ah? Yo no sé lo que se valora las personas que te acompañan, que te escriben. No voy a ver a nadie, ¿ah? Pero igual, pero que te llaman, que te dan una opinión, que te preguntan, que te llaman en la mañana, que te vuelve a llamar otro día, las personas que rezan por ti, las que, en fin, te dan buena onda. De verdad, el cariño de la gente ha sido impresionante, de muy distintos sectores. Y uno, a pesar de que está ahí físicamente solo, de verdad que se siente muy, muy acompañado. Ayuda mucho al ánimo, a salir adelante. La enfermedad también tiene una parte, digamos, que es mental, ¿no? No solamente para poderla enfrentar, no solamente tiene que ver con la enfermedad probablemente tal, también tiene que ver con la disposición de ánimo y la fortaleza de enfrentarla. Entonces, en la que es el aislamiento de esas personas. Bueno, solamente alegrarnos de que no pasó a mayores en el caso tuyo. Sí, muchas gracias, agradezco mucho. Y nada, decir que se incorpora a la conversación otro exministro de Obras Públicas también, panelista del día jueves, Sergio Vitana, a quien saludamos de inmediato. Ah, pero qué bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pero muchas gracias. Y me alegro mucho de saber que se te siente la voz firme. Así es que yo espero que en unos días más tengas que estar ahí en el buque grande ese, enfrentando todos los problemas que tenemos por delante. Así que te deseo lo mejor, Alfredo, y que un gran abrazo. Muchas gracias, Sergio, por tu permanente preocupación. Ya me quedé a poquito, ya con un día más estoy, así que ya pasó ya. Oye, vamos al tema, tú estabas, querías hablar sobre el tema de la sequía, si quieres me da un segundo. Sí. Mira, la sequía en Chile, dos aspectos quiero mencionar. Uno, que estamos en un momento en que tenemos una sequía puntual en este año, en el año pasado, que es impresionante. Llevamos 11 años de sequía continuado. Nunca habíamos tenido más de cuatro años de sequía seguidos en la historia. El año pasado fue el peor en los registros que existen hasta ahora. Y, sin embargo, los números que tenemos en este momento son más malos que el año pasado. Tenemos menos lluvias, tenemos menos caudales en los ríos, tenemos menos disponibilidad de nieve. Y si esto no mejora, naturalmente la situación va a ser aún más difícil. Eso es lo primero. Eso está teniendo consecuencias en la disponibilidad de agua para las ciudades. Esto afecta todo el centro norte y centro sur de Chile, donde está la mayor parte de la población y la mayor parte de la actividad económica. Tiene consecuencias aún más serias porque los sistemas son mucho más débiles en las partes rurales, la gente que se abastece en los APR. Y tiene consecuencias muy duras también para la agricultura en cada una de estas regiones, ya sea que sea agricultura de secano, que, digamos, se riega simplemente con la lluvia, o ya sea que sean con el riego, en cualquier de los dos lados están sumamente afectados y para muchas personas ha significado una pérdida grande. Eso es lo primero. Lo segundo, esto no es una cosa puntual. Eso es importante porque hasta ahora, cada vez que tenemos sequía a lo largo de las décadas anteriores, se han tratado, digamos, de la mejor manera posible de enfrentar las consecuencias de esa sequía. Pero cuando uno mira hacia atrás, todas las décadas viene bajando la cantidad de agua disponible en esta misma zona, todas las décadas viene aumentando la temperatura promedio en esa misma zona. Y todos los modelos de cambio climático, todos, ¿no? Hay muy distintos, estoy hablando del mundo, que miran lo que va a pasar en cada zona del mundo, en fin, con el cambio climático. Hay una cosa en que coinciden, que es que la zona centro-sur y centro-norte de Chile va a tener hacia adelante menos agua y más temperatura. Por lo tanto, todo nos indica, por la experiencia para atrás, por las proyecciones, con todos los errores que puedan tener, pero todas coinciden. Y tenemos que prepararnos para eso, que lo que tenemos hoy día, si bien a lo mejor no tan extremo como lo que estamos viviendo el año pasado y ahora, pero esto es una cosa que es un proceso que continúa. Tenemos que acostumbrarnos que ya no tenemos el agua que teníamos antes, ya no tenemos las temperaturas que teníamos antes en cada una de estas regiones, y por lo tanto tenemos que tratar el agua de una manera muy distinta, tenemos que tener además obras muy distintas en cada región que la que teníamos antes, porque el clima de Santiago es el que a lo mejor existía en la Serena hace 40 o 50 años. Por lo tanto, tenemos que tener la infraestructura de agua que tiene ese lugar, y la Serena tiene que tener la que tiene Antofagasta. O sea, en cada lugar estamos desfasados y tenemos una infraestructura para convivir y para hacer lo que necesitamos, como si el agua estuviera disponible con una disponibilidad que era la que teníamos hace algunas décadas atrás, y eso ya no es la realidad que tenemos, ni es la realidad previsible hacia adelante. Alfredo, te quiero hacer preguntas bien básicas para que todos podamos entender y los auditores que no son muy entendidos en esto también puedan entender. Siempre se dice que Chile tiene agua, lo que pasa es que está mal distribuida, tenemos mucha agua en el sur y muy poca agua en el centro norte. Por otro lado, se dice también que el 80% de los ríos terminan en el mar, el 80% del agua que lleva a los ríos termina finalmente en el mar. La pregunta entonces del millones, ¿cuál es la estrategia hídrica que tenemos que aplicar? Está claro que el clima ha ido cambiando, el desierto se ha venido viniendo para el sur, desde el norte, es la carretera hídrica, es la desanilización de la agua en el norte, son tranques y embalse en mayor cantidad o todas las anteriores. A ver, mira, gracias por la pregunta porque efectivamente la gente, como naturalmente no está en este tema, pues digamos es bueno tener algunas cosas básicas. Efectivamente Chile tiene, cuando uno mira el total de Chile, tiene muchísimo más agua de la que todos los estándares internacionales muestran que es lo necesario, digamos, para hacer todas las actividades que un ser humano y la actividad productiva requieren. Pero esa agua está concentrada en la zona austral, por ejemplo, la zona Isen tiene una enorme cantidad de agua, mientras que, por ejemplo, en la zona norte tenemos un desierto. Entonces, y el agua, a diferencia de otras cosas, por ejemplo, la electricidad, nosotros ponemos un cable y podemos trasladarla de cualquier parte a cualquier parte, el agua es muy difícil de trasladar y el agua en general, para 99,9% de las circunstancias, digamos, hay que mirarla cuenca a cuenca, ¿no? En Chile hay 101 cuencas y todo lo que refiere al agua y todo lo que está interrelacionado con el agua se mueve ahí. El agua superficial, los ríos que hay ahí, tiene relación con el agua subterránea que hay ahí, los usos que ahí se realicen impactan sobre lo que sucede en esa cuenca, lo mismo que tú señalas de que el agua se va al mar, tiene que ver con esa cuenca, o sea, si uno hace un embalse, bueno, lo que va a impactar en ese lugar y no va a impactar en la cuenca del lado, son cuencas que están completamente aisladas en lo general entre uno y otro. ¿Qué es lo que una cuenca? Por lo tanto, el problema... ¿Qué es lo que una cuenca, Alfredo? Una cuenca es un curso de agua, digamos, una zona geográfica que está abastecida de agua por uno o varios cursos de agua que le proveen, digamos, de agua a toda esa zona, ¿no? Entonces, todos los que riegan y todos los que se abastecen de agua para los pueblos y ciudades de ese lugar, al final provienen de esos mismos cursos de agua y los acuíferos que hay ahí se rellenan de las mismas fuentes de agua que vienen por ese río y por esa cordillera que se van yendo, algunos en forma superficial y otros que se van yendo en forma subterránea a rellenar, digamos, esos acuíferos. Así que, al final, la fuente de agua de eso es la misma y todos los que viven en ese sector, el agua que utilizan, ocupan esa misma fuente. Entonces, cuando uno lo mira, tiene que ver que cualquier cosa que uno haga afecta a la totalidad de lo que está pasando ahí. Esa situación hace que lo primero que tenemos que hacer es tener, para poder determinar qué hay que hacer, tenemos que tener información. La información de que dispone Chile respecto de lo que sucede en cada cuenca es muy mala, ¿no? Particularmente en lo que refiere al agua subterránea, al agua superficial, hay muy buena información, hay buena fiscalización, hay buen control, hay juntas de vigilancia, hay exhaladores, hay toda una historia de cómo se dividen las aguas superficiales, hay muy poco en materia, digamos, de lo que son las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas, como hay más escasez, cada día es más importante. Entonces, ahí hay mucho que hacer, ya se ha avanzado mucho, el gobierno anterior hizo algunas leyes muy importantes que están empezando a aplicarse ahora sobre el agua subterránea, tenemos, vamos a tener un nuevo código de agua que se está desarrollando en el Congreso, hay, digamos, cosas muy relevantes que van a cambiar esto, hay que hacer las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, prácticamente no hay, así como hay asociaciones de canalistas, de culta de vigilancia de los ríos, prácticamente no hay organizaciones de usuarios de aguas subterráneas que son cruciales, pero es imposible que los fiscalizadores anden buscando esto, los que tienen que cuidar su agua son los propios, digamos, interesados de ese acuífero. Bueno, pero hay que usar la norma también, ¿no? En Chile, en toda la historia, se habían cerrado solo 6 acuíferos, Chile tiene 345 acuíferos, se habían cerrado solo 6 en la historia de Chile completa, vamos a terminar este año probablemente con 80 o 100 cerrados que hemos ido cerrando porque la información que vamos recibiendo nos hace imprescindible, debiéramos lo hecho mucho antes, ¿no? Pero la información, hoy día estamos trabajando en tener la información, ya tenemos de las 10 principales cuencas, estamos trabajando en las siguientes 20, entonces eso es lo primero. Lo tercero es que no hay una bala de plata, o sea, la gente dice, mire, vamos a tener desalinización, ¿por qué no desalinizan? Tenemos mar en todos lados. Y efectivamente la desalinización es una gran solución, por ejemplo, en la zona norte, en la zona norte no hay otra alternativa de fuente de agua, la población está concentrada en la costa, por lo tanto yo desalinizo y el costo de llevarles el agua es muy bajo, ¿no? La minería no tiene otra fuente en esa zona, y tiene recursos, y por lo tanto incluso la lleva a zonas lejanas y le eleva a la cordillera. Pero en otras zonas, como la zona central, por ejemplo, hoy día hay, digamos, fuentes mucho más baratas que esa. Poder desalinizar agua para regar una hectárea de tierra hoy día sin los costos de transporte, digamos, puede costar entre dos y medio y tres millones de pesos anuales solamente en riego, ¿no? Más los costos de transporte dependiendo de dónde quede esa parcela o esa hectárea que hay que regar. De tal manera que no hay cultivo en Chile, en el mundo, que soporten esos costos. Entonces, donde es el único lugar que lo puede soportar un lugar muy particular en el norte donde no hay otra manera de producir, donde a lo mejor el clima permite sacar dos, tres cosechas, pero en la zona central... O en la costa, ¿no? En la costa central. Hay lugares en la... Hay lugares en la costa, hay lugares en la costa donde sí sirve y sí se está usando desalinización para pequeños lugares que no tienen otra fuente, pero para agua potable, no para la agricultura. Porque la agricultura se mueve. Si tú haces agricultura en la costa y la riegas de esa forma, lo que vas a producir va a tener un valor tan alto que otro que está produciendo en otro lugar con agua más barata va a poder vender mucho más barato que tú y tú no vas a vender nada. No es rentable, no hay manera de producir a los costos que se puede producir en otro lugar. Entonces, lo que sucede es que no hay una bala de plata, hay distintas soluciones para distintos lugares. ¿Qué estamos haciendo en la zona central? Por ejemplo, estamos iniciando lo que son infiltración de acuíferos, algo que se ocupa ya en muchas partes del mundo, que es el agua del invierno, se pone en grandes piscinas, en lugares donde el suelo sea permeable, esa agua, a medida que se va filtrando, sola se va limpiando, recargue el acuífero en vez de correr hacia el mar. Tú decías, tenemos estos ríos que corren hacia el mar. Bueno, eso es cierto, digamos, en el invierno, no tan cierto en el verano, se saca el agua para regar, en el invierno corre. Entonces, ahora lo paramos, infiltramos, y eso permite, digamos, que el acuífero se vaya recuperando y que los pozos de las personas durante el invierno y después también para el verano estén disponibles. Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí una cosa que en el fondo equivale como a un embalse. Hoy día un embalse también es una gran cosa, estamos construyendo cuatro, tenemos un priorizado de otros 26. Pero, ¿qué sucede con los embalse? Hoy día para hacer un embalse hay un estudio reciente de la Comisión Nacional de Riesgo que muestra que para cumplir todas las cosas que hay que cumplir hoy día para hacer un embalse, que es una gran obra, que requiere una gran área de inundación, cumplir todo lo que hay que hacer en materia de requisitos de todo tipo requiere 15 años. Y es que todo sale bien. Obviamente no todo sale bien. Los embalses que se están haciendo en la práctica son ideas de 30 años atrás. Los que se están haciendo, hay otros que todavía no se hacen y ya llevan más de 30 años esperando. Entonces, hoy día hacer un embalse es muy buena idea. Tenemos, como digo, 26 que están, digamos, a la espera, pero conseguir los permisos, conseguir las aprobaciones, tener los estudios, tener resueltos los conflictos con la comunidad porque hay que mover gente que vive en el lugar de inundación, tener resueltos los conflictos medioambientales porque no se trata de no producir un daño ni a la flora ni a la fauna con los requisitos que hoy día tiene la sociedad chilena. Requiere enormes cantidades de tiempo y por lo tanto los embalses son una gran cosa. La gente en muchas partes lo pide, los agricultores, pero no va a resolver el problema de corto plazo. Lo vamos a ir haciendo en la medida que lo hace posible, pero no va a resolver digamos problemas de corto plazo que son horas de muy largo plazo. Dame un minuto, dame un minuto Alfredo porque me gustaría conocer la opinión de Sergio Huitart a ver si es coincidente en la mirada general porque también tengo preguntas más específicas. Sergio, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Ya, te escuchamos. Bueno, coincido con el diagnóstico que hace Alfredo. Hemos tenido reuniones en el Consejo de Política e Infraestructura donde se le ha invitado a la expuesto. Ha habido otros ministros de Agricultura. Después Alfredo tomó la decisión que me parece buena aun cuando hay que retomarla que es la de tener un equipo de ex ministros para ver también el tema del agua porque son cuestiones que cruzan los gobiernos. Mi punto principal en esto es que no existe una institucionalidad encargada del agua y lo que hemos venido planteando yo sé que Alfredo coincide conmigo es que de las 40 43 instituciones que tienen que ver con el agua con una alta dispersión el país no está en condiciones de definir una estrategia de largo plazo en que coincidan todos los factores y se aborden los temas de la realimentación de acuíferos de los embalses del ahorro de agua del desplazamiento de la agricultura de las fuentes nuevas de agua como la desalación de agua que es clave para Chile entonces yo sé que eso hay acuerdo y creo que el ministro actual se anotaría un poroto y haría un gran bien al país y creo que puede sacarlo porque tiene muchas habilidades la nueva institucionalidad con un consejo nacional de agua que permita avanzar lo mismo está planteada la idea de la comisión de una ley de cuencas apurarla que yo sé que también estamos de acuerdo pero aún tenemos pendiente ese tema y mientras no hay una mano muy difícil que tú puedas coordinar empujar y sacar los proyectos adelante mira solo para coincidir totalmente con Sergio nosotros tenemos una comisión nacional del agua que creó el presidente de la república que incluye gente de todos los sectores políticos también usuarios del agua académicos sectores productivos gente de los APR bueno en fin de gente muy variada y por supuesto una de las conclusiones la que Sergio señala respecto de lo que es no solamente la legislación sino que la institucionalidad o sea como quien dirige quien quien es el que está dedicado al problema del agua en el estado de Chile y hay 43 instituciones que tienen digamos distinta injerencia en distintos aspectos del agua y esto requiere una cabeza y por lo tanto lo que hicimos fue crear digamos esta comisión nacional del agua lo que llegó a la conclusión de esta mesa nacional es que esto hay que resolverlo y por lo tanto lo puso como uno de los objetivos de más corto plazo así que yo diría de aquí a un mes o dos meses va a estar la propuesta que tenemos que entregarle al presidente de cuál es la mejor alternativa para tener esa solución digamos de una institucionalidad unitaria para eso hemos escuchado a todos los que han tenido y tienen ideas en esta materia entre ellos por supuesto el CPI obviamente también digamos académico el Banco Mundial hizo un estudio sobre esto hace algunos años atrás en fin así que hay un equipo digamos que está trabajando en eso y la propia mesa digamos lo va a discutir y la idea es poder llegar a un acuerdo amplio y que ojalá el presidente lo tome y lo constituya digamos en una en una ley ya sea en una subsecretaría ya sea en una en un consejo del agua ya sea en una agencia del agua en fin cualquiera sea pero lo importante es que tenga una sola cabeza oye una pregunta se habló durante bastante tiempo de la famosa carretera hídrica de hecho hoy día el presidente de los empresarios fue uno de los impulsores Juan Sutil de esta carretera hídrica eso es factible es muy caro desplazar el agua del sur al norte está dentro de las posibilidades o ya está descartada la carretera hídrica hay 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 dos bueno hay tres digamos pero tenemos dos dos proyectos de carretera hídrica que se han presentado dentro de un sistema que tiene el ministerio que es iniciativas privadas que son personas o instituciones que pueden digamos presentar ideas para que el estado las mire y vea si son o no de interés público si son de interés público entonces se hacen los estudios correspondientes y si finalmente eso se llega a crear digamos un proyecto y se licita el que propuso la idea tiene beneficio digamos en esa licitación tiene una ventaja entonces aquí se han presentado dos una la que tú mencionas que fue digamos liderada por Juan Sutil y otros que va por la cordillera va por gravedad toma digamos el agua en la naciente de los ríos del sur y la va llevando digamos a llegar a la zona norte más al norte de Santiago y otro que hace una cosa que es lo mismo pero con un concepto distinto que toma el agua al final de los ríos al llegar al mar toma el agua justo antes que llegue al mar la ponen unos tubos esos tubos van por el fondo del mar 200 metros de profundidad son tubos que van astrados o sea están sobre el fondo marino con peso para que digamos si hay un temblor o algo se puedan mover pero no están no están fijados al fondo marino pero sí están sobre el fondo y eso eso se tuvo a diferencia del otro que va por gravedad en este caso naturalmente hay que hay que impulsarlo con bombas para llevarlo hasta el lugar donde uno quiera que puede ser hasta donde uno quiera llegar con el agua entonces cada uno de ellos tiene costos diferentes tiene impactos medioambientales diferentes tiene conflictos con las comunidades porque esto obviamente tiene problemas con los lugares de origen del agua hay movimientos donde de las personas de las cuencas donde de donde se saca el agua que independiente de quien tenga los derechos que dice bueno pero por qué no sacar el agua de aquí por qué no lo cubran acá por qué si sobra aquí por qué no hacemos un embalse y lo guardamos y así tenemos más facilidad digamos en verano particularmente cuando uno considera que en todos los lugares hay lo que mencioné antes esta sequía relativa o sea esa gente aunque tiene mucha agua relativa al norte de Chile considera que está en sequía porque claro para los que están acostumbrados ellos están en sequía mucho menos que antes entonces hay dificultades hay análisis de costo hay en fin ese trabajo las dos alternativas fueron consideradas de interés público y por tanto hoy día lo que están haciendo es el trabajo de realizar todos los estudios de demanda de evaluación social de ingeniería de los aspectos medioambientales en fin todos los elementos para que finalmente va al bueno esos estudios van al Estado ¿no es cierto? al Ministerio de Euras Públicas al Consejo Correspondiente quien toma la decisión de cuál de esos proyectos si es que alguno porque podría ser ninguno ¿cierto? alguno de ellos o ninguno sigue a la siguiente etapa que es la etapa de hacer los estudios más en profundidad para determinar cómo se haría en qué forma exactamente en fin pero ya un cierto conocimiento dice bueno esto es una idea que tiene sentido ¿no? esa es un poco la pasaron el primer paso nosotros lo consideramos una idea de alto interés que vale la pena explorarla y estamos en la primera etapa de la exploración está claro que el tema del agua es bastante complejo por lo que hemos podido apreciar estamos conversando estas carreteras estas carreteras son obras que van a tomar años o sea muchos años y de miles de millones de dólares cualquiera de los casos ¿no? en cualquiera de los casos son proyectos de miles de millones y de muchos años la pregunta la pregunta de Checho Irane es tiene que ver con el tema grande de nuevas fuentes de agua además de lo que podamos hacer en ahorro etc sería interesante si tú dedicas un minuto al tema de esa desalación yo creo que la estrategia chilena de largo plazo es una planificación de desalación porque tenemos dos ventajas comparativas estamos muy cerca del mar es el país que tiene todas sus ciudades cerca del mar y eso es una ventaja enorme para abastecerse tenemos toda esa costa y además en el norte la energía solar como va avanzando la tecnología la posibilidad de hacer osmosis inversa en las plantas solares con energía solar en las plantas de desalinizadora es una posibilidad como mi pregunta bueno lo hemos conversado mucho pero para que expongas también la desalación como fuente de agua y los mecanismos para hacerlo yo creo que estamos atrasados en eso por eso te lo digo la segunda la segunda tarea de esta mesa nacional del agua que seguro esta va a ser ya para digamos fines de año es entregar un plan nacional de obras hídricas nosotros estamos entregando ahora un plan nacional para la movilidad de aquí al año 2050 la misma idea que para que oriente las inversiones bueno la misma idea es hacerlo con el tema hídrico así que estamos trabajando fuertemente en eso ahora en lo que refiere digamos a la desalación bueno coincide con lo que dice con lo que dice Sergio ya lo había mencionado que en la zona norte donde no hay digamos cursos de agua superficial que estén a disposición hay cursos muy pequeños que no alcanzan para todas las actividades y toda la cantidad de gente que hay ahí y toda la actividad productiva la fuente de agua desde que se dispone es la desalación tenemos una enorme costa la mayor parte de la población se encuentra pegado a la costa por lo tanto no hay costo de transporte el costo de transporte del agua y para qué decir cuando hay que elevarla hay que llevarla digamos uno saca el agua al nivel del mar y tiene que llevarla a la cordillera esos costos son prohibitivos y hace muy difícil ocupar digamos el agua sacándolo de la costa pero tenemos ¿qué se hace con la sal Alfredo? ¿qué se hace con la sal? porque a mí me han dicho a mí me han dicho que uno de los problemas es ¿qué se hace con la sal? que no la puedes tirar ahí mismo en el mar porque si no afecta al medio ambiente no se devuelve al mar se devuelve como una salmuera una salmuera que tiene el doble de sal por litro que la que tendría porque se devuelve también en forma líquida o sea lo que se hace se separa se separa el agua pero queda una que no tiene sal y otro pedazo que tiene más sal de la que debiera esa agua se devuelve al mar pero con difusores que son en el fondo tubos largos que van entregando eso en un área muy grande de mar entonces estamos hablando de que la cantidad de la que tú estás usando respecto de la fuente que tienes que el mar es digamos en miles de millones de millones de veces más entonces todos los estudios lo que muestran y este es parte del requisito medioambiental que tienen que cumplir todas estas plantas es que la zona en la cual digamos se produce una mayor salinidad tiene que ser muy pequeña en la cercanía de ese tubo y que muy prontamente ya tiene que tener la salinidad normal el mar y eso es lo que se produce y si no la planta no es aprobada y eso tiene que ver nada más que con la longitud de los difusores la calidad de lo que hacen así que es la forma en la cual se devuelve la sal y obviamente no va a cambiar la salinidad del mar ese es el punto central no va a cambiar la salinidad del mar si tú lo puedes mezclar con una gran área lo que no se puede hacer es depositar la sal en un punto porque si eso lo que mataría sería el medioambiente en ese punto por lo tanto se distribuye a través de lo que se denomina estos difusores pero como digo al tema de esto solo para una idea hoy día más del 80% del agua de Antofagasta es agua desalada estamos terminando la planta para proveerle agua desalada a Atacama o sea a partir de fines de este año el agua de Caldera el agua de Tierra Amarilla el agua de Guasco en fin de las ciudades principales de Atacama va a tener ya una proporción importante de lo que es agua desalada cuando tú dices estamos terminando la planta es una inversión estatal o son inversiones privadas este es un caso bien particular es un caso único diría yo esto lo inició el gobierno anterior en que la inversión de la planta es como un subsidio porque la inversión de la planta la hizo el Estado no se cobra en la tarifa este es un caso único esto no está en las otras partes y lo que paga digamos la ciudad el usuario a través de la empresa sanitaria que hay una empresa sanitaria naturalmente que abastece todas las ciudades es el costo de operación de la planta el costo de operación de la planta pero no se le cobra la inversión entonces porque si cobraba la inversión habría subido mucho el valor del agua en la cama hay muchos problemas la calidad del agua probablemente ha sido la más mala de Chile recién se está mejorando se ha hecho una inversión enorme en esa materia probablemente el criterio puede decir bueno si le aplicamos el costo de esta nueva fuente de agua insisto que el agua desalada es una gran cosa pero es muchísimo más cara que cualquiera de las otras fuentes Alfredo se nos fue el tiempo yo tengo que respetar los tiempos que me comprometí con tu equipo tenemos hartos temas que hablar así que te vamos a invitar en nuestra oportunidad viene todo lo que inversión en materia de obras públicas para la reactivación económica después de esta pandemia que también es un tema a conversar eso yo encantado yo creo que eso va a ser clave la pandemia ha sido desastrosa pero es una cuestión temporal y hay una sola manera digamos en que Chile y el mundo ha salido de las recesiones con digamos con planes fuertes del Estado de obras públicas para poder incentivar la primera parte de la demanda porque las empresas y la actividad y la demanda privada van a estar en el suelo y no podemos caer en tener que contratar gente para mover digamos no sé hojas en los parques entonces hay que tener los pedidos eso es lo que hemos estado dedicados es crear proyectos con ingeniería con con aprobaciones con bases de licitación en fin para que cuando la enfermedad lo permita podamos hacer un tremendo impulso ahora están en reuniones la gente de oposición y de gobierno yo estoy seguro que digamos ambas partes van a coincidir que una parte de eso requiere digamos un impulso cuando obviamente insisto cuando la la salud y las restricciones de salud lo permitan vamos a tener que hacer un impulso en materia de obras públicas muy relevante muy bien muchas gracias le damos las gracias al ministro un gran abrazo está Magdalena Mervilá también con nosotros lo que pasa que como no le como no le dimos la palabra parece que no estaba pero ha estado muy atentamente escuchando también nuestra panelista los días jueves Magdalena Mervilá muchas gracias ministro no la dejó hablar es el colmo no yo no la dejé hablar yo no yo no he hablado mucho era escuchar al ministro en realidad pero a la vuelta vamos a estar con los comentarios de Magdalena un abrazo a todos hasta luego gracias muy bien que estés bien ministro nosotros vamos a la pausa Magdalena y ya volvemos contigo ningún problema y ya volvemos contigo y ya volvemos contigo y ya volvemos contigo de Magdalena y ya volvemos contigo goza chau Muy bien, ya estamos de vuelta Me había pillado ¿Estamos al aire, sí? Ah, ya Bueno, ahí está Me pilló Me pilló y traí la vuelta al aire Bien, Magdalena La verdad que, claro, no te di la palabra Porque el ministro tenía, parece que Con el coronavirus tenía muchas cosas que decir Pero afortunadamente, como él dijo No le afectó tan fuertemente Fue de los primeros del ejecutivo Que en pescarse este virus Claro, obras públicas van a tener que jugar un rol Súper importante, seguramente en la reactivación No alcanzamos a hablar de esa parte Porque si no, se nos habría alargado mucho Pero yo creo que el tema del agua Es un tema, yo te veía sentir a ti Es un tema muy complejo Que no nos hemos dado cuenta realmente Yo tengo una vivencia personal Yo tengo una casa en la Laguna Culeo Que ya de Laguna no tiene nada Se borró la Laguna Culeo Esto está en la zona central Y vemos como seguimos teniendo problemas En distintas En distintas zonas del país Afortunadamente todavía no nos ha faltado el agua Para el uso humano Para tomar Pero ese es un temazo Es un temazo Bueno, cuéntame Magdalena un poquito Cómo estás viendo tú el desarrollo De lo que estamos viviendo En términos generales Vamos a tener poco tiempo antes de irnos a las noticias Y a la segunda parte vamos a conversar De los temas pendientes Bueno, yo creo que A ver, en general Lo que estamos viviendo Es un cambio de paradigma gigantesco O sea, yo cada día Que estamos aquí encerrados Y de alguna manera Con mucha información Porque a diferencia De otras veces Que la gente siempre tuvo que estar encerrada Estaba encerrada sin saber Pero ahora nosotros tenemos Un exceso de información Que de algún modo Se ve como todo inconexo Y nosotros aquí en la humanidad Nos dedicamos a tratar de hacer esas conexiones Y sí, estamos viviendo Un cambio de paradigma gigantesco Que yo lo comparo De hecho he hecho un gran He estado trabajando en una comparación Con el siglo XVI Particularmente porque el siglo XVI Es pospeste negra En el fondo El siglo XIV mata a la mitad de la población Eso va a tener cambios económicos Pero particularmente La invención de la imprenta Va a generar lo que yo llamo La revolución de las ideas Y una de las cosas más increíbles Que hemos estado viendo ahora Es lo que yo llamo La democratización de las ideas Desde el mundo del Internet O sea, estamos así Tú en tu casa El ministro estaba en la de él ¿No es cierto? Todos aquí conversando Y la tecnología que estaba Porque estaba disponible Siempre, digamos Hace mucho tiempo estaba Pero hoy día Se establece un pie forzado En que todos tenemos que ocuparla Porque mucha gente la ocupaba Pero de algún modo Se produce una masificación En los contenidos Yo hoy día estoy dictando cursos online Con harta gente Sorpresivamente con mucha gente Pero además Tengo alumnos extranjeros De distintas partes Y además yo estoy tomando cursos Con profesores extranjeros Porque hoy día no hay ninguna barrera Se acabaron todas las barreras Entonces Más allá de los problemas Que efectivamente Porque a eso hay que sumarlos O sea, ese es un tema Mundo Que se va a imponer Y que nos va a cambiar El mundo en que nosotros habitamos Pero además hay Un momento político Sumamente complejo Donde el concepto revolucionario Ha aprendido en todas partes Lo que estamos viendo en Estados Unidos Es algo tremendamente preocupante Pero nosotros miramos y decimos Ya lo vimos Es como un déjà vu De alguna manera En muchos aspectos Y entonces uno se da cuenta Que cuando hablaban De que esto era algo mundial Decían Ay, qué exagerado Este es un problema de Chile No, no es un problema de Chile Este es un problema Efectivamente mundial Que se le suma A todos estos cambios Y que evidentemente Tiene unas connotaciones De una revolución Muy diferente Por eso hay que agregarle El componente De las redes sociales Y de la información Y ahora podríamos decir De esta masificación De los contenidos De las comunicaciones La gran pregunta Es qué rol van a tener que jugar Yo me pregunto Las universidades En el futuro Porque hoy día Los contenidos Y están dando cátedra Grandes profesores En forma directa ¿Cuál será el elemento Diferenciador? Esta pregunta Se la hago a ambos A Sergio A ti Porque Si uno analiza Racionalmente La humanidad Vive mucho mejor Que antes O sea Tiene mucho más Comodidades que antes Estábamos hablando Recién del agua potable Que uno abre la llave Y le llega a la casa Antiguamente Había que iluscar al río O sea El progreso De la humanidad Es infinito Sin embargo Ahí está Esta suerte De conflicto Latente Ahí Que explota Con los 30 pesos Del metro Que explota Con el abuso Policial De un Pero que Va mucho más allá De eso Porque No vamos a decir Que lo que pasó En Chile Fueron los 30 pesos Del metro Ni lo que está pasando En Estados Unidos Es la muerte De George ¿Cuál es el apellido? George Floyd George Floyd Entonces ¿Cuál es el análisis Que hace Sergio Vitar Por ejemplo Frente a lo que está pasando En el mundo? Porque Tampoco A ver Yo tengo la sensación De que los chilenos Van a echar de menos El 17 de octubre Cuando termine esto Van a llorar El 17 de octubre Todo eso Que creyeron El 18 Que estaba todo mal Y que había que Destruir todo Porque estaba todo mal Va a haber una añoranza De ese momento Entonces ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el elemento Diferenciador? Son Las comunicaciones Como hablaba Magdalena Mervilá Sergio Vitar Es la naturaleza humana La naturaleza humana Todos estamos debatiendo Nadie sabe muy bien Pero Acuérdate Frank Luis de León Que decía Que todo tiempo pasado Fue mejor Sí O sea La gente piensa Que lo que vivió Pero claro A veces Si tú te trasladas A la miseria A las dificultades Con la mirada de hoy No es cierto Lo otro Que está en la naturaleza humana Es la búsqueda permanente De nuevas posibilidades De avance De manera que Lo que lograste Ya lo incorporas A tu cuerpo Y lo das por un hecho Y por lo tanto La satisfacción Que te creó el salto Tiende a estabilizarse Entonces La naturaleza humana Es muy compleja Pero Los estudios A los cuales Hay que referirse Para Ha habido Más sistematicidad Son los estudios De la satisfacción Y de la felicidad humana Esto es una rama De los estudios De la economía De la sociología De la psicología De la filosofía Y que demuestra Lo siguiente Que cuando tú Tienes un mejoramiento De condiciones materiales Que vienes de muy abajo Hay un claro aumento De la satisfacción Y cuando llegas A un cierto nivel El aumento De la satisfacción No depende De tus bienes materiales Esa es una conclusión Que llega en estos estudios Otro que dicen Es que yo avanzo Y tengo un aumento De satisfacción Cuando lo mides Entre un año Y dos años O cinco años después Pero pasado más tiempo Eso que ganaste Ya no lo consideras Como una ganancia Y se estabiliza Y surgen Nuevas demandas Y lo otro Que se demuestra Que es muy interesante Es que No depende Solo del nivel Que tú tienes Sino del nivel Que tiene el otro O sea Si la satisfacción Creció Y tú pasaste De 50 a 70 Y el vecino Pasó de 70 A 120 Tú vas a disminuir Tu satisfacción Porque ves Que el otro Tiene mucho más Que tú Entonces son rasgos De la naturaleza humana Que hacen Que siempre vamos A estar avanzando Y cuando tú avanzas Y tienes más derecho Y tienes más perspectiva Exiges más Y el choque es mayor Y termino con esto La revolución francesa Es muy interesante Los estudios que hizo De Tocqueville Sobre la revolución francesa Un escritor muy conocido Magdalena Lo ubica bien Como historiadora Que decía Que se aceleró más No donde había Más pobreza Sino donde había Más progreso Porque crea Más expectativa Bueno Ahí hay una explicación Plausible Lo que nos dice Sergio Y que se lo he escuchado También a Magdalena En nuestra oportunidad Agradecemos a Grupo Patio A Tepillé A Asesina San Jorge A Multiservis Grúa A BCI A Bastible Y a Angbo Y a la Universidad San Sebastián El apoyo que nos dan Para estar al aire Todos los días Nosotros vamos a ir A las noticias No se muevan Nuestra sintonía Y volvemos Conversando con Sergio Vitar Y Magdalena Mervilá De todos los temas Que están pendientes Que no los tocamos En la primera parte Porque estábamos Con la entrevista Del Ministro De Obras Públicas Pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 Sigamos conectados En Agricultura Junto a Sergio Checho Irán A ver Estamos golpeados Por hartas noticias En realidad Vamos a chequear Algunas de ellas Antes de tirarla al aire Por lo menos Hay aparentemente Un cambio De ministerio Que lo vamos a tener Que comentar Por cierto Mientras no se sepan Los nombres Empieza todo Lo que tiene que ver Con los rumores Pero yo antes Quiero invitarlo A usar eficientemente La energía Y cuida Nuestro planeta Prefiere una caldera De condensación De ango Y disminuye Hasta un treinta y cinco por ciento El consumo de gas Y un ochenta por ciento Las emisiones De NOX Que producen El efecto invernadero Ango Especialistas En climatización Universidad San Sebastián Comprometida Con la formación integral De sus estudiantes Para que puedan mejorar Sus vidas Y contribuir Como ciudadanos Al bien común De su país Abastible Cuenta con la red Más grande De distribuidores De Chile Para que Donde sea que estés Cuente siempre con ellos Y mantengas En alto La energía Abastible La energía De vivir Porque cuidarnos Es tarea de todo Tus tarjetas de crédito BCI Visa Tienen beneficio Para que te quedes En casa Mercado Libre Rappi PC Factory Punto CL Uber Eats Nintendo Xbox Y Playstation Multiservice Grúas Hemos implementado Una serie De medidas Preventivas Para minimizar Los riesgos De contagio Del coronavirus Porque al mundo No lo mueven Las máquinas Sino las personas Nuestro compromiso No se detiene En familia Con amigos Solapolola San Jorge Te invita A compartir Con ellos Toda su variedad De productos Siempre San Jorge Ahora Con Tepillé Monitoreo Temporal Usted puede Proteger su empresa En el horario Y el tiempo Que necesite No sea usted La próxima víctima Y contrate Su tranquilidad En Tepillé Punto CL En Grupo Patio Desarrollamos Diversos formatos De renta Para cumplir Día a día Nuestro propósito Unir personas Y enriquecer Sus vidas Conoce más En Patio Punto CL Ah ya Estábamos chequeando Una noticia Que habían dicho Que José Feliciano El cantante Había fallecido Pero es una Fake news Afortunadamente Hay que chequear Las noticias Si uno se hace cargo De todo lo que se Escucha Inmediatamente Bueno A ver Un pequeño análisis De este cambio De gabinete Magdalena ¿Tenía algún antecedente? ¿Te imaginabas Que podía pasar Algo así En este momento? A ver Las presiones Políticas Desde ya Un par de semanas Venían Vienen Hacia esa Esa idea Es más Parte de la idea Del acuerdo Tenía incluida En el paquete En sí La idea De que salga Mañalich Ahora Yo pienso Que no debiera salir Pero eso Bueno La verdad es que ¿Para qué te voy a decir Una cosa con otra? Este gobierno Nos sorprende Constantemente En lo que debiera ser O no debiera ser Muchas veces Nos hemos desayunado No debiera salir Mañalich Lo digo abiertamente Porque Lo ha hecho Bien Digamos En general Sí Es cierto Hay muchos Contagiados Pero no hay Tantas muertes Y lo cual Efectivamente Y ahora La primera pregunta Es quién puede hacerlo Mejor Porque hoy día En esto Nadie tiene Necesariamente Una receta Tú estás suponiendo Que va a salir Mañalich Yo No, no, no Yo no Supongo que salga él Yo digo que No debiera salir Sin embargo Creo que Las presiones Políticas Apuntaban a eso Yo creo Que no va a salir Yo creo Que van a salir Otras piezas Un poco Respondiendo A esta presión Sin hacer Esto es jugar ajedrez Uno a veces De alguna manera Cambia peones Para no sacrificar Las piezas Que tienen Mayores acciones Este es el campo En el que menos fe Le tengo al gobierno Yo En el campo político Es cuando Creo que el gobierno Más se equivoca No tanto así En la gestión Que en eso Creo que Que el gobierno Tiene una Una ventaja comparativa En el campo político A mi juicio Se equivoca bastante Y Y Me sorprendería mucho Que 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 sacaran A una autoridad Porque bueno Siempre va a haber Esa oposición mezquina Que va a encontrar Todo mal O que va a andar buscando Si estas cifras Eran 100 O eran 110 O si mintió O si O si Yo creo que ahí Hay una Una suerte de egoísmo Una Una oposición Bastante egoísta Pero La mayoría De la gente racional Creo yo Que encuentra Que Que Chile Ha enfrentado Con todas las dificultades Que significa La improvisación De algo desconocido Bastante bien Esta Esta pandemia Que dice Sergio Vitar Bueno Un gobierno Tiene que estar Reaccionando rápido Especialmente Cuando los cambios Son acelerados Un gobierno En general Tiene que tomar iniciativa No tiene que dejar Llevarse por las iniciativas De los otros Esos son Reglas de oro Para gobernar bien Si tú Te encierran Y te demoras La cosa se complica Segundo La debilidad De este gobierno A mi juicio Radica En la Débil capacidad De diálogo social De posibilidades De entenderse Con los demás De escuchar A los demás De crear confianza De que el diálogo Va a conducir En alguna dirección Y entonces Es posible Que Además del cambio Que se hizo Por este gobierno En octubre Que puso Ministros Más aptos Para el diálogo Político Y tal vez Con un poco Más de empatía Con los problemas Sociales Que el presidente No tiene Entonces Puede que este Movimiento Vaya en esa dirección De que En vista De la necesidad De un gran Acuerdo Político Para la contingencia En materia De sanitaria Y económica No para el largo Plazo Para lo inmediato Que haya buena Disposición De todos los chilenos De un sector Y de otro De ponerse de acuerdo Para sacar a Chile Adelante Se necesiten Personas Más hábiles Para hacer Esa conversación Por ejemplo Si yo estuviera ahí El ministro De vivienda Me parece Una persona A quien conozco Además Que fue diputado De renovación nacional Tiene capacidad De diálogo Manejo Porque por último El parlamento Te da una ventaja Que es Que tú tienes que estar En contacto con la gente Para que te voten Con B corta Y tienes que estar Con los demás Sectores políticos Para entenderte Porque tienes que sacar Acuerdos Entonces Es posible Que él sea una figura Que sea más apta Para cumplir Una función Más directamente Política En las conversaciones Para entenderse Sobre los cambios En materia económica De emergencia Y en materia Sanitaria Ahora En materia sanitaria No sé Pero No veo Que el foco De la presión Política Este concentrado En Mañanich Uno puede criticarlo Pero A mí mismo Me parece Que tiene Todo Que gente De nosotros De nosotros No tiene De deficiencias Pero Ha tenido Una conducción Y tiene Una capacidad De mando Y la cosa Es súper compleja Nadie aquí Puede dárselas De general De manera que Veo más En el sentido Del diálogo De la capacidad De entendimiento Que es lo que Necesitamos Los chilenos Ahora Ojalá Vayan en esa dirección Pero mira He estado Yo Tantos cambios De gabinete También Son especulaciones Y rumores Yo lo que diría Es Fortalecer La capacidad De ponerse De acuerdo En tres O cuatro Cosas Fundamentales Que es El asunto Sanitario Los temas Económicos El abastecimiento Rápido De recursos Para el Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Por ciento De las familias De menores Ingresos Para que tenga Como comer Y eso Tiene que hacerse Urgente Y luego Los temas De sostener Y defender La democracia Y los procedimientos Democráticos Para que salgamos Bien parados Magdalena Bueno A ver Sí Yo creo Concuerdo con Sergio Que lo que se está haciendo Es un movimiento político A mí me da mucha risa Porque siempre La gente Tiene Las expectativas Que con un cambio De gabinete Todas las cosas Se van a arreglar Y la verdad Es que no Estamos enfrentando Una serie De problemas Que van más allá De la pandemia La pandemia Complica aún más La situación Pero tenemos Un problema De una ideologización Muy profunda Y yo estoy de acuerdo Que el diálogo Es fundamental Pero también Hay sectores Ya muy claros Que no están dispuestos A ningún tipo de diálogo Entonces Da lo mismo A quien pongan Es cierto Que pueden haber Algunos que tienen Más muñeca Política Que otros Pero esa muñeca Política De alguna manera Los que no están Dispuestos al diálogo Lo que quieren Es que finalmente Se haga sesiones O sea Yo creo que estamos En un país Muy complejo Porque veníamos Con una Digamos Una ideología Muy profunda Y un quiebre Que había radicalizado Al país Que ya lo ha hecho En forma permanente Nuestra historia Tiene esos momentos En que nos radicalizamos Estos ciclos Que son Cada 40 años Y a esto Los eventos Que están sucediendo En Estados Unidos Vemos que Alientan también De algún modo A la violencia Que ya había Empezado a surgir Por lo tanto Yo no creo Que hay Me encantaría Que haya diálogo Pero lo que tengo Claro Es que hay sectores Que no quieren El diálogo Que tienen un objetivo Mucho más Digamos Un plan de ruta Claro y distinto Ellos saben perfectamente A dónde quieren ir Y no están dispuestos A negociar Y lo único Que ellos buscan Es que los otros Cedan Entonces No es tan simple No es tan fácil Y de algún modo ¿Cómo vamos a salir De esto? Es una gran Gran pregunta Y hay veces Que lo que se necesita Es De pronto Y sobre todo Para el tema Porque yo estoy de acuerdo También con Sergio Que la democracia Es fundamental Pero la democracia Implica el estado de derecho Y si no hay estado de derecho Las democracias No son los gobiernos De la mayoría Donde la mayoría Hace lo que quiere Eso no puede ser Y ahí tenemos Es más La política contingente En forma permanente Diputados Senadores Que de alguna manera No entienden Que eso es así Y que dicen Textual Lo digo porque Que ayer apareció La Adriana Muñoz Diciendo Prefiero cometer Un sacrilegio Con la constitución Que pasar sobre La demanda urgente De los padres y madres Refiriéndose A la extensión Del postnatal Pero lo que tiene Que entender La señora Muñoz Es que en la democracia Existe un orden Y existe un orden Jurídico Que establece Que la constitución Es la primera ley A la cual se ordenan Todo el resto De las leyes Y si ella no entiende Eso Quiere decir Que no entiende Lo que es la democracia Porque la democracia Ha tenido ese acuerdo Y esas son las reglas Para jugar el juego Cuando yo me siento A jugar con mis niños A, no sé Catán La otra día Mi hijo me explicaba Las reglas Que no son fáciles Pero efectivamente Esas son las reglas Del juego Y si no No tengo que jugar Catán Me tengo que ir A hacer otra cosa Entonces la democracia Tiene ciertas reglas Que son importantes Entonces no es simplemente Lo que la mayoría quiere Porque eso sería Una tiranía Estoy de acuerdo Con Magdalena Aquí yo creo Que para salir De esta crisis Más que cambios De gabinete Y eso se va a necesitar Una gran cuota De generosidad Y una gran cuota De solidaridad Yo creo que Lo vengo repitiendo Hace rato El Estado No es capaz Con su recurso De enfrentar Esta tremenda Tremenda Tremendo problema Que se nos viene encima Y yo creo que aquí Va a haber que apelar A la solidaridad De todos Y vuelvo a hacer el llamado A todas las gente Que me escucha Que si usted tiene Un empleado Y que en este minuto A lo mejor No lo está necesitando mucho Pero usted todavía Tiene espalda Para mantenerlo Manténgalo O sea Piensa en toda la gente Que usted le ha pagado Sus servicios Y que lo han atendido Durante tanto tiempo Su peluquero No sé Su jardinero Que a lo mejor Hoy día No va a la casa Usted se ha puesto A pensar De que estaba viviendo Ese hombre Y para usted Las 15 O las 20 lucas O las 30 lucas Que le pagaba A lo mejor No le cambian No le mueven la aguja Yo creo que Va a haber que tener Una cuota De solidaridad Gigantesca Para salir bien de esto Y de generosidad Política también Yo creo que Así como tú Bien decía Le encuentro razonar Sergio Que hay ministros Más empáticos Para iniciar diálogo Pero no vamos a decir Que Briones No ha sido Un ministro empático Briones Una persona Que fue muy bien puesto Como ministro de Hacienda En su momento Sin embargo Ofrece una política Y le devuelven Con que no Que es insuficiente O sea Hay un grupo Que quiere poner Trabas en el camino Que no quiere soluciones Porque si la solución Fuera todo Doblar lo que se está ofreciendo Sería re fácil Pero una irresponsabilidad Para cualquier Político Y eso lo sabe De memoria Sergio Ménix Así que Sergio Vitar Perdón Yo creo que Tenemos que Tenemos que Incorporar La palabra Generosidad Y solidaridad A la salida De esta De esta crisis Que estamos viviendo Sergio Sergio Vitar De nuevo Algunas reflexiones Para enfrentar Tiempos difíciles Hay que tener Flexibilidad Y la cabeza Bien abierta Y entender Lo siguiente Cuando enfrentamos Situaciones como esta Nadie tiene La respuesta Precisa Y por lo tanto En democracia Hay disputa Esta es la naturaleza De la democracia La disputa Lo que tiene La democracia De ventaja Es que la disputa Se resuelve Pacíficamente A través de Mecanismos institucionales Y del voto Mayoría Y minoría Pero con respeto A la minoría Porque la minoría Puede mañana ser mayoría Y además Respeto A los derechos De cada ser humano Que tiene derecho Inalienable Entonces Eso No nos sorprendamos Estamos en este momento Y yo Tendría una actitud Más esperanzadora De tener la capacidad De encontrar soluciones A problemas nuevos Que no tenemos Soluciones viejas Para problemas nuevos Por ejemplo En el tema Le veo Le leo a desbordes En presidente Renovación Nacional Hace un Ayer Hoy Se produce un debate Sobre Condonar Deudas De los alumnos Universitarios Que han tenido Crédito Del Estado Los costos Son altísimos Entonces Uno puede decir No Otro puede decir Sí Si es sí Y todos son 9 mil millones de dólares No alcanza Si es no Es cero Pero hay Fórmulas intermedias Que hay que ver Entonces ¿Qué se propone? Que los alumnos De los sectores Más vulnerables Que pudieron Haber tenido Gratuidad Cuando pidieron Ampliación De su crédito Puedan tener Ahora una disminución Pero esa discusión Hay que hacerla Hay otros que desertaron Y no terminaron Sus estudios Tal vez esos Son menos Pero son temas nuevos Hay que discutirlos Lo que mencionaba Magdalena Sobre Adriana Muñoz ¿Cuál es la discusión? Si acaso Cuando existe La El periodo De emergencia En que te limita Al padre Y a la madre Salir a trabajar Las ventajas Del postnatal Lo extiendes Por el periodo De emergencia Si se vuelve A extender Por tres meses Que se extienda Al postnatal Tres meses Entonces Es una discusión Que afecta A muchas papás Y mamás Que no pueden Dejar a los niños No pueden salir A trabajar Y por lo tanto Es necesario La discusión ¿Cómo terminó? Porque es una discusión Compleja Lo mismo Cuando la diputada Osandón Quería subir La renta Y no tenía Esas facultades Finalmente Se resolvió Porque el Estado Lo patrocinó El Ejecutivo Que es el único Que tiene la capacidad De acuerdo a la constitución De proponer Cambios tributarios O gastos No los parlamentarios Entonces Hay en estas cosas Cuando hay problemas nuevos Hay presiones nuevas Entonces ¿Qué dice la Adriana? Bueno La presidenta del Senado ¿Qué dijo? Bueno Tiene razón El secretario general El secretario general Del Senado Me ha dicho Que es inconstitucional Y hace esa frase Que es más bien Declaratoria De sus sentimientos Pero no se aprobó Que fuera admisible Sino que se mandó A la comisión De trabajo Mientras se discute La fórmula Entonces Tenemos que ir buscando Con flexibilidad Fórmula ¿Es positivo o no Que se haya producido Una conversación En estos días Ayer El ministro de Hacienda Miembros de las comisiones De Hacienda De la Cámara Y del Senado Para buscar un camino Claro que es positivo Y eso es lo que nosotros Tenemos que alentar Siempre habrá alguien Que no le guste Pero la mayoría En democracia Tiene la obligación De buscar los acuerdos En eso consiste la política En eso consiste la democracia Entonces No creemos aquí Grandes Ruidos Como si fuera imposible Empujemos a la sociedad A buscar entendimientos Y que esos entendimientos Ayuden a los más pobres A los que están sufriendo más Para que tengamos Un país cohesionado Lo que pasa Que en el caso Del Pornatal Podría ser Que tú tengas Un argumento sólido ¿Y qué pasa Cuando el argumento No es sólido Y pasa a llevar La constitución? No puede pasar A llevar la constitución Y si la presidenta Un poder del estado Y si la presidenta Un poder del estado Está haciendo una ley Que está pasando A llevar la constitución No es pasar A llevar la constitución O sea En este caso Sí, mira Qué bueno Que se empieza A conversar Y todo lo más Pero no Hay principios básicos De entendimiento Sí Por cierto Si mi punto es que En los dos, tres casos Que esto ocurrió O más Al final Se acomodan Para que la constitución Se respete Es decir O el ejecutivo Lo promueve Que es lo que dice La constitución O se ajusta A un acuerdo distinto Del que vino Del parlamento O se va Al tribunal constitucional Ahora Para eso Tenemos que tener Un tribunal constitucional Como la gente Por lo que estamos Viendo ahora Es una situación De trizadura A mi juicio Bien complicada Porque se ha politizado De una manera Que no nos conviene Como país Y por lo tanto Yo espero que eso Se aclare Y que la presidenta Del tribunal constitucional Pueda ir imponiendo Un criterio De sujeción A la conversación Al acuerdo Y yo confío en ella Vamos a la pausa Y regresamos Vamos a la pausa Sigamos conectados En agricultura Junto a Sergio Checho Irán Escuchaste No fue el tiempo Y yo le pido disculpas A los auditores Por no poder leer Todos los mails Que me han llegado Hoy día Hoy día Sí que están escribiendo Ya voy a empezar A reservar Un espacio Para leer El señor Vitar Se equivoca Al decir Que Fray Luis León Fue el que dijo Todo tiempo pasado Fue mejor Falso Falso Dice Eso lo dijo El poeta español Pre-renacentista Del siglo XIII Jorge Manrique En las coplas De la muerte A su padre Las cuales Te recomiendo leer Porque son Hermosísimas Y un regalo Para el alma Saludos cariñosos Patricia Sinche Bueno Nos tenemos que ir Sergio 30 segundos Para despedirse Nomás Porque no nos queda Mucho tiempo Y Magdalena Tenemos que Ya nos pidió El tiempo Así que por favor Sean Cortito Para despedirse Sergio Sergio parece Que Ahí sí ¿Se oye? Ahora sí Ahora te oímos La persona Que te Que te escribió Le agradezco A Patricia Que me corrija Efectivamente Es Manrique Y uno aprende Al final No se las sabe Tomás de golpe Así Al instante No sé si Frey de León Y Manrique Son los dos Como del siglo XIII Pero eso Te agradecería Si ella lo Lo aclara Y lo envía Solamente Quiero hacer Una observación Respecto a la primera Persona Que intervino En tu Grupo Anterior De De comentarios Sobre la esperanza Cuando tú Tienes una crisis Como esta Es esencial Una actitud De esperanza Porque eso Te levanta energía Te permite innovar Te permite preparar Cosas nuevas Y ahí es donde yo creo Que es muy importante Que nosotros Tengamos más jóvenes Incorporados Es cierto Todos hemos pasado Por eso Dicen que la juventud Es una enfermedad Pasajera Entonces Es cierto Que tú puedes Tener énfasis Y te apasione A mí me pasó también En política En otras cosas Y después vas aprendiendo Pero esa energía Debidamente formada En un diálogo Intergeneracional Permite que tengamos También dirigentes Mejores Para todos los niveles De la vida nacional Nos vamos Gracias Sergio Magdalena Besitos Muchas gracias Vamos a estar atentos Ahí al cambio de gabinete A ver qué pasa Vamos a tener material Para la próxima semana Sí Ya un abrazo Sí de todas maneras Cuídense Cuídense Cariño Que estén todos bien Con ustedes Si Dios quiere Nos encontramos mañana Queridos amigos Chau chau Y que Dios los bendiga Gracias Fue Conectados En Agricultura Conectados Conectados